Buenos días, gracias por su participación en este taller. Soy ingeniero químico de la dirección de la unidad de origen de Mincetur. En este día vamos a tener un taller sobre reglas a manera general, teniendo en cuenta que Perú ha suscrito muchos acuerdos comerciales y tenemos múltiples reglas de origen especializadas del sector. Sin embargo, es importante empezar a conocerlas de manera general, de tal manera que al momento que ustedes deseen conocerlas, mediante la lectura de nuestros acuerdos comerciales, se les sea más fácil entenderlas. Bueno, vamos a empezar con nuestro taller. Vamos a empezar, pues el país de origen básicamente es el país donde una mercancía fue obtenida, producida o elaborada. Dependiendo del país de origen de una mercancía se pueden obtener algunas ventajas. Sobre todo los beneficios arancelarios. Esto es, son impuestos que se pagan al momento de que una mercancía ingresa a un país. Si ese país al cual está ingresando tiene un acuerdo comercial firmado con el Perú, pues será acreedor a preferencias arancelarias. Tener en cuenta que el origen es diferente de procedencia, nacionalidad y denominación de origen. ¿Por qué? Bueno, procedencia es básicamente el lugar o país desde donde la mercancía fue exportada. Es decir, que no estamos hablando de origen bajo este concepto. Simplemente hablaremos de el transporte de la mercancía. La denominación de origen también es un concepto que puede confundir a nuestros usuarios, a los exportadores. Pues básicamente es una indicación geográfica utilizada en un producto que tiene un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Ejemplo, bueno, lo que se me viene más a la mente son la cerámica de chulucanas. Esa es una denominación de origen. Sin embargo, habría que definir si efectivamente es originario para poder exportarlo bajo un acuerdo comercial y se acojan a preferencias. Y por último, la nacionalidad de una mercancía. Es el instante en que ocurre el pago de los derechos de internación y de los impuestos internos aplicables, tales como el impuesto al valor agregado. Bueno, estos son impuestos que se pagan al momento de que una mercancía ingresa a territorio peruano y una vez que ya se han pagado se dice que está nacionalizada. Sin embargo, no tiene que ver nada con el origen de la mercancía. Así que tener en cuenta estos conceptos porque es muy posible que durante la evaluación que ustedes hagan de su mercancía, al momento de querer solicitar la emisión de un certificado de origen, tengan que tenerlo en cuenta para poder hacer correctamente la verificación. Acá tenemos los acuerdos comerciales que hasta la fecha el Perú ha suscrito. Tenemos desde los más antiguos como la comunidad andina, que involucra a países como Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Tenemos Mercosur también, que es el bloque económico de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Tenemos un acuerdo bilateral con Chile, un acuerdo con Cuba, con Venezuela, con México, el famoso TLC con Estados Unidos. Tenemos uno con Canadá, Singapur, China. Uno con los países de la Asociación Económica Europea, el EFTA, que son los países de Suecia, Noruega, Islandia y Lechesten. Tenemos Corea del Sur, tenemos todos los países de la Unión Europea, a excepción del Reino Unido. Recuerden que el Reino Unido pidió su salida de la Unión Europea, sin embargo, Perú ha suscrito un acuerdo bilateral con Reino Unido, de tal manera que podemos seguir exportando ese destino. Tenemos asimismo con Tailandia, con Costa Rica, Japón, Panamá. Tenemos Honduras y quizás los más nuevos, Australia y Alianza del Pacífico. También está por entrar en vigencia el CPTPP, que es un acuerdo que involucra a muchas naciones asiáticas. Entre las más saltantes que todavía no tenemos destino era Brunei y Vietnam. Ahora vamos a poder exportar esos. Pues bien, ahora, todos estos acuerdos comerciales que hemos visto tienen básicamente los mismos criterios para calificar una mercancía. Lo que va a cambiar son las reglas específicas de origen que vamos a ver más adelante, que son muy particulares y son específicas por determinado tipo de mercancía. Sin embargo, van a haber grupos de criterios que vamos a poder identificar y poder definir mejor el criterio de origen que le corresponde a nuestra mercancía. Así que los tres principales criterios que tenemos en nuestros acuerdos comerciales son el totalmente obtenido o enteramente producido, que es el, digamos, el más utilizado, ya que engloba a productos del sector agroindustrial, sector agrícola, sector pesquero, que se caracteriza porque estas mercancías no tienen una transformación muy notoria, se exportan casi en su estado natural, así que es fácil identificar que efectivamente cumplen origen. Después, tenemos otro grupo que habla de la transformación sustancial y es acá donde estarán las mercancías que son producidas utilizando materiales no originarios. Tener en cuenta que Perú no produce la mayoría de insumos o materiales para poder procesar algún tipo de producto elaborado o industrial. Tenemos que importar algún tipo de materia primas e insumos para poder hacer este tipo de procesos. En ese bloque estarán este tipo de mercancías y el criterio bajo el cual se evaluarán será el de transformación sustancial. Y por último, hay un grupo de mercancías que podrían calificar bajo este criterio, las producidas exclusivamente a partir de materiales originales. Tenemos tres grupos claramente identificables y ahora vamos a explicarlos y con ejemplos para que sea mejor entendido. Vamos con el primer criterio. Como les dije, es el más básico. ¿Y por qué? Porque permite calificar el origen con base en elementos como la territorialidad, lugar donde se extrae o tiene la mercancía. Bastará con identificar este criterio y podemos, en la mayoría de casos, señalar el origen de una mercancía. Esto se aplica a mercancías producidas en sectores como la pesca, agricultura, minería o agropecuario. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer nuestros acuerdos comerciales y específicamente el capítulo de origen del que vamos a tratar el día de hoy, en la página web www.acuerdoscomerciales.gov.pe ustedes van a encontrar este tipo de presentación donde a la mano izquierda estarán todas las banditas de los acuerdos comerciales que el Perú tiene suscritos y vigentes a la fecha y dentro de ellas los textos de cada acuerdo. En este caso, yo he señalado el de la Unión Europea. Si le damos clic, le damos en textos del acuerdo, vamos a encontrar todos los artículos correspondientes a este tratado. En particular, para si quieren seguir leyendo un poco más sobre este tema de regla de origen, también tienen que ir al anexo 2, relativo a la definición del concepto de productos originarios y métodos para la cooperación administrativa. Está en español e inglés. Esto lo encuentran básicamente a esta altura de la página web. Ahora, una vez que dan clic a ese anexo 2, van a ir de frente al artículo 5, donde hablan de los productos totalmente obtenidos. Y en este artículo se señalan cómo se puede calificar origen a este tipo de mercancías. Está muy detallado. Deben de encontrar su mercancía en alguno de estos literales, si es una mercancía que efectivamente va a calificar con este criterio. Si no lo está, habría que ver si califica como transformación sustancial o como totalmente a partir de materiales originales. Así que, cuando veamos este artículo 5, lo que vamos a encontrar es que los siguientes productos se considerarán como totalmente obtenidos. Y empezamos con el A, los productos minerales extraídos de su suelo. El B habla de los productos vegetales cosechados o recolectados allí. El C, animales vivos, nacidos y criados allí. El B, productos procedentes de animales vivos. Así viene completamente detallado. Está desde el literal A hasta el literal K. Para poder entenderlo mejor, acá les he detallado con ejemplos para que sea más práctico el conocerlo. Por ejemplo, tenemos una operación de extracción de yeso en Marqueta en un yacimiento minero ubicado en Morrope, Lambayeque. En esta operación de extracción, simplemente lo que se hace es acondicionar y carga un camión para la exportación. Bueno, este producto que se llama yeso en Marqueta, si lo exporta a la Unión Europea, calificará como totalmente obtenido bajo este acuerdo. Pues sí, tenemos que el literal A nos dice que los productos minerales extraídos de su suelo, subsuelo o de su fondo marino, calificarán como originarios bajo este criterio. Así que este yeso en Marqueta, por haber sido extraído de una mina en Morrope y ser exportado directamente sin ninguna transformación, sí califica como totalmente obtenido. Luego, tenemos este tipo de proceso de productivo que también hay en el norte. Tenemos un fondo ubicado en Tambo Grande, Piura, de mango, mango ken. Estos son llevados a estas zonas de empaque donde el personal lo que hace es simplemente seleccionar la fruta que está para exportar, le hacen una limpieza y posterior empaque en esta caja de cartón con esto acondicionado. Y será un producto totalmente obtenido basado en que el acuerdo me señala que aquellos productos vegetales cosechados o recolectados allí, es decir, en el Perú, serán totalmente obtenidos. Así que tenemos que este mango, de esta manera, sí puede ser exportado como originario. Luego, si tenemos en este ejemplo, tenemos un ternero en un estable ubicado en Arequipa y lo que queremos es exportar. ¿Bajo qué criterio podemos exportarlo? Bueno, el acuerdo con la Unión Europea, y lo tomo de ejemplo porque es uno de los más detallados, nos dice que los animales vivos nacidos y criados allí en el Perú podrán ser exportados como mercancías originarias. En este caso, lo que tengo que definir es que el animal haya sido nacido y criado en el Perú. Es la única condición. Si tenemos un galpón ubicado, por ejemplo, en el departamento de Amazonas y nos dedicamos a la producción de huevos, podemos exportarlos, puesto que en el acuerdo con la Unión Europea nos señala que los productos procedentes de animales vivos criados en el Perú también cumplirían esta condición de totalmente obtenidos y podrían ser exportados. Así que no habría ningún problema y podría tener su certificado de origen y exportarse con preferencia. Luego, en este dibujo vemos unas pozas de crianza de langostinos en tumbes. Este tipo de proceso es muy usual en las empresas de esa zona del Perú. Ellas se dedican a la crianza de langostinos y alguno de ellas utiliza larvas traídas de terceros países. ¿Y esto por qué? Bueno, en Perú no existen laboratorios que puedan abastecer a todas estas personas que se dedican a este tipo de proceso productivo. Pero lo que habría que verificar es que si trayendo larvas de otros países y haciendo la labor de agricultura en el Perú, podríamos cumplir lo que dice el acuerdo. Así que vamos a lo que señala en su literal E. Las mercancías podrán ser clasificadas como totalmente obtenidos si son productos obtenidos de la caza o pesca llevados a cabo en el Perú o los productos de la agüicultura, incluyendo la maricultura, cuando los peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados hayan nacido o hayan sido criados ahí. En esta última parte de la regla es donde podemos sacarle provecho. Nos piden que hayan nacido o hayan sido criados allí. Entonces nos dan las dos condiciones. Por eso es que es factible que a estas empresas les es factible traer larvas de terceros países. Algunos lo traen de Ecuador, otros lo traen de Argentina. Realizan la acuicultura en el Perú y estos langostinos ya crecidos en el tamaño ideal para exportar pueden acogerse a preferencias arancelarias en la Unión Europea. Luego, ¿qué pasa con los temas de la pesca marina? Pues este recurso será totalmente obtenido si son obtenidos del mar por sus embarcaciones. Esa es la única condición, que sean obtenidos del mar por sus embarcaciones. Pero hay que tener en cuenta que en la Unión Europea el término embarcaciones nos da algunas consideraciones que tener en cuenta. Los términos, sus embarcaciones y sus buques fábricas se aplicarán únicamente a las embarcaciones y buques que reúnan las siguientes condiciones. Ojo, que estén registrados en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país andino signatario. Así que tiene que estar matriculado en el Perú. Que enarbolen la bandera de un Estado miembro de la Unión Europea o de el Perú. En este caso, no habría mayor problema. Aparte, las embarcaciones tienen que reunir las siguientes condiciones. Ser de propiedad al menos de un 50% de nacionales. O que sean de propiedad de personas jurídicas y que tengan un domicilio principal o centro de operaciones en el Perú. Y que sean de propiedad de al menos de un 50% de nacionales. Es decir, tienen que tener estas tres condiciones. Matrícula peruana, bandera peruana al momento de realizar la captura y que sea de propiedad de peruanos. Si son de personas naturales o de personas jurídicas, hasta un mayor de 50% de accionarios. Ahora bien, existen algunas mercancías que también pueden ser exportadas a la Unión Europea. A pesar de no haber sido totalmente cultivadas en el Perú. ¿Cómo así? Por ejemplo, estas botellas de plástico usadas. Ustedes saben, el plástico no lo fabricamos nosotros. Lo traemos, lo importamos. Lo único que hacemos es someterlos a un proceso de soplado. Y se obtienen las botellas, se llena con el líquido y el gas. Y son vendidas. Una vez que ya no son usadas, son desechadas. Pero estas mercancías se pueden reutilizar. Se llevan a una planta donde se procede a una selección, lavado, molienda y empaque. Y pueden ser exportados porque en el acuerdo con la Unión Europea señala que aquellas materias primas recuperadas de mercancías usadas, recolectadas en el Perú. Ojo, también tenemos la opción de exportar desechos y desperdicios de nuestras operaciones de fabricación. Tenemos un ingenio azucarero, por ejemplo, en La Libertad, donde su principal producto es el azúcar. Sin embargo, el desecho, que es el bagazo, que es la caña de azúcar prensada, que ya se les trajo el jugo, puede ser exportada bajo el acuerdo con la Unión Europea, ya que señala en su literal I, que aquellos desechos y desperdicios resultantes de las operaciones de fabricación realizadas en el Perú, también pueden ser exportadas. Y por último, tenemos el literal K, que nos habla de mercancías obtenidas o producidas en el territorio de una o más partes, exclusivamente a partir de las mercancías citadas en los subpárrafos A a J. Recuerda, empezamos a revisar lo del literal A, del mineral del yacimiento minero, en el B hablamos del mango, en el C hablamos de animales vivos, de los huevos, hablamos de los langostinos, de los recursos marinos, y llegamos finalmente a este último literal. Si nosotros utilizamos estas mercancías y obtenemos unas nuevas, también serán totalmente obtenidas. Por ejemplo, la piedra caliza, que es un pulso mineral que se extrae de un crecimiento minero, si lo llevamos a un proceso de calcinación, obtenemos calviva, que es un nuevo compuesto. La piedra caliza es carbonato de calcio y cuando ya es calviva es óxido de calcio. Así que tenemos un nuevo producto que también sería totalmente obtenido. De la misma manera, una aceituna verde activada en la región, por ejemplo, de Tacna, que es sometida a un proceso de prensado, vamos a tener un aceite de oliva, y este aceite de oliva no tiene nada más que el prensado de la aceituna, también será un producto totalmente obtenido. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. En este caso, en las uvas, tenemos un proceso productivo muy sencillo. Tenemos el cultivo, tenemos la cosecha, que se da en campo, lleva este producto, se lleva una planta de empaque, donde finalmente son embalados en estas cajas que se ven a continuación en la foto, y se exportan, en este caso, en el ejemplo, a la Unión Europea. ¿Podrían ser consideradas totalmente obtenidas? Pues sí, ya que en el acuerdo con la Unión Europea nos hablaba el literal B, ya lo vimos en el ejemplo del mango, que los productos vegetales cosechados o recolectados en el Perú, cumplirán y serán considerados totalmente obtenidos. En este caso, habría que verificar dónde fueron cultivados. Para el ejemplo, fueron cultivados en el Fundo San José, que está ubicado en la provincia de Piura. Vamos a ver este producto, este mango Ken en cubos. Su proceso de producción es, básicamente, no tiene mayor aditivo. Este es un producto que viene desde el cultivo del mango Ken. Puede usarse mango Haden también. La cosecha, que ya hemos visto en la foto, de manera manual. La selección de corte. Esto se da ya en una planta de producción. Los mangos son seleccionados, son cortados por la mitad y se extrae la pulpa. Una vez que se extrae la pulpa, esta es cortada en cuadritos y llevada a un equipo donde se realiza el proceso de congelado. Estos cubos de mango que ustedes ven en la foto están a menos de 20 grados centígrados y de esa manera se exportan. No tiene ningún aditivo adicional, lo único son mangos, cubos de mango congelados. ¿Podrán calificar como totalmente obtenidos en el marco de la Unión Europea? Claro que sí, porque en el literal B recuerden que nos hablan de los productos vegetales cosechados o recolectados allí. Los mangos fueron cultivados y cosechados en el distrito de Tambogrado. Y cuando se hicieron cubos, pues simplemente son mercancías elaboradas exclusivamente con los productos especificados en los subpárrafos A a J. Es decir, estos cubos de mango serán considerados totalmente obtenidos en el marco del acuerdo comercial con los euros. Veamos otro ejemplo. Tenemos el Magi Magi entero eviscerado congelado. Este producto también exportamos este tipo de recursos marinos. Y la condición para poder exportarlo como originario es lo que señala el literal E. Perdón, F. Los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones. Y hace una aclaración a que debería de cumplir lo señalado en el acuerdo comercial acerca de que tiene que estar matriculado, si queremos probar el origen de este pescado Magi Magi, lo que tendremos que tener en cuenta es lo que señala el literal F de la Unión Europea. Los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones. Eso quiere decir que tenemos que tener presente lo señalado en uno de los anexos del acuerdo con la Unión Europea que la embarcación que extrajo este Magi Magi tiene que ser de matrícula peruana, tiene que haber enarbolado la bandera de Perú y ser de propiedad de algún peruano o de un 50% accionariado peruano. Ok, vamos a ver otro tipo de producto agrícola que es muy exportable y demandado en la Unión Europea, el banano orgánico. Este es un producto que su proceso también involucra estas actividades, el cultivo del banano orgánico, luego la cosecha, la cosecha es muy cuidadosa, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, yo sí he trabajado en ello, hay que evitar de que se raspe el banano en su trayecto, bueno es un tema más que todo de mecánico, de cuidado, algunos lo hacen vía cablevías, luego este banano es llevado a unas finas donde tiene alumbre para ayudar a que se den estas condiciones, el desleche que le llaman, luego el closteado que es el costado de la racima, luego viene una selección para poder clasificar mejor de acuerdo a la calidad de banano que estamos exportando, luego viene un pesado y un fumigado, sobre todo en las coronas, para evitar el hongueado, luego es empacado en estas cajas con un plástico que algunas veces puede ser aspirado y ser al vacío, ¿no? Como ven, en todo el proceso de producción, lo que tenemos al frente es el producto agrícola tal como está y es de esa manera exportado. En este caso, también este producto podrá ser considerado como un totalmente obtenido, puesto que es un producto vegetal cosechado o recolectado en el Perú. Lo único que hay que tener la certeza es dónde fue cultivado o cosechado. En este caso, una de las mayores zonas de producción es la provincia de Suyana, Actuidad. Ahora, si queremos exportar páprica seca entera, como en la foto, vamos a ver su proceso para poder definir mejor el criterio. Tenemos el cultivo agrícola en un campo ubicado en el Perú, luego la cosecha, el secado, una limpieza, una selección que normalmente es manual, luego el prensado y finalmente el envasado, tal como se ve en la foto. No hay ningún otro material que acompañe a esta páprica ni algún otro insumo que nos haga presumir de que no es un totalmente obtenido. En ese sentido, si queremos exportarlo a Japón, iremos al artículo que habla de las mercancías totalmente obtenidas para los efectos del subpárrafo A del artículo 39, las siguientes mercancías se consideran totalmente obtenidas y nos señala en el literal de las plantas y productos vegetales cosechados recogidos o recolectados en la par. El ají páprica fue cultivado y cosechado en el distrito de Suyana y el artículo J, que lo tiene el acuerdo con Japón en este artículo 40, nos habla de las mercancías obtenidas obtenidas o producidas en la parte exclusivamente a partir de las mercancías mencionadas en los subpárrafos A. Este es una, prácticamente lo que tenemos acá son los literales del acuerdo con Japón, que son muy parecidos, si se dan cuenta, a lo que dice la Unión Europea. En el anterior teníamos que estaba en el literal B, porque es en el acuerdo de la Unión Europea, en Japón lo tienen el literal B, pero lo primero que en un campo ubicado en el Perú cumplirá y será exportada como totalmente obtenido. Luego tenemos este producto que es el fosfato de calcio natural sin moler, que es un producto mineral. Su proceso productivo es muy sencillo, lo primero que se consigue es el tajo de minas, se excava la tierra para extraer la roca fosfórica, luego ha llevado una planta concentradora donde se lava la roca para separar los fosfatos de otros residuos minerales, luego el secado, en esta etapa se reduce la humedad del concentrado del 14 al 4%, el secado es a través de un secador o puede ser a través de medios naturales, como ven no hay la presencia de ningún otro compuesto, y finalmente el envasado en saco de 50 kilos. Queremos exportarlo en el marco de la Unión Europea, retomando lo que vimos al comienzo, en el literal A nos hablaba de los productos minerales extraídos de su suelo, subsuelo, de su fondo marino, lo único que hay que tener la precisión, donde está la mina, se extrajo ese fosfato, y con ello se podrá, tendremos la certeza de que es un producto original. Esta foto es del cacao, esta es la forma que se exporta, sin embargo, el cacao planta se parece más a una papaya, al momento que se cosecha, y se abre de dentro de la papaya, se salen estos granos de cacao, vienen revestidos de una mucosa, los cuales son llevados a fermentación dentro de cajas, y gracias al medio ambiente es que se consigue que el cacao pueda obtener ese sabor, esas características organoléctricas son muy propias del cacao, luego secado al sol, y finalmente envasados. Como ven, no tienen nada, ningún agregado adicional al cacao, y por ello, esta es una foto del secado, no tienen ningún agregado, lo único que tendremos que tener presente es donde fue cultivado, este cacao fue cultivado, cosechado en la provincia de Jaén, es decir, si queremos exportar la Unión Europea, podemos hacerlo bajo el literal B, que es productos vegetales cosechados o recolectados ahí. Como ven, toda esta secuencia de ejemplos que hemos venido revisando, siempre hemos concluido en que hay que verificar dónde fue cultivado, cosechado el producto, y cuál fue la condición que nos permitía estar seguros de que era un totalmente obtenido, de que no había otro insumo agregado al producto en sí que se está exportando, a excepción de las cajas de cartón, pero eso no se toma en cuenta. Vamos a ver este ejemplo, ya está esta es la parte agroindustrial, en este caso hablamos del esparrabo verde en conserva, su proceso, empezamos con la uva arreglo, queremos exportar esta uva en estas condiciones a la Unión Europea, tenemos un proceso que es muy sencillo, si ustedes han podido ver, de tener la oportunidad de ver un campo donde se cosecha, se sacan las racimas y se ponen unas jabas cosecheras, y luego son llevadas una planta de empaque, donde simplemente se hace una selección de las mejores racimas. Si queremos exportar estas uvas a la Unión Europea, hay que tener en cuenta lo que señala el acuerdo, que deben solamente ser los productos vegetales cosechados o recolectados allí. En este caso, las uvas, para suerte nuestra, fueron cultivadas en el fondo San José, que está ubicado en la provincia de Piura, y con ello cumplirá lo señalado en el acuerdo, que es un producto vegetal cosechado o recolectado en el Perú. Convoquen en cubos, si pueden ver en la imagen, son cubos de mango congelados, y esto cómo se logra, el cultivo de mango debe ser, lo tenemos en el Perú, luego la cosecha, luego estos mangos son llevados a una planta donde se realiza la selección y corte, es abrir el mango, saca la pulpa con unas especies de cucharas, cubetean, lo que le llaman es hacer los cubos con unos cortadores, y luego lo llevan a un equipo que se llama un IQF, donde congelan estos cubos de mango hasta menos 20 grados centígrados, y se ve cómo, la foto que les estoy mostrando, esto está dentro de una caja de cartón, y la forma en que se envía, esto es, estos cubos de mango calificarán como totalmente obtenido, pues sí, ya que el acuerdo con la Unión Europea nos señala que todos aquellos productos vegetales cosechados o recolectados en el Perú, estos mangos recuerden que fueron cultivados en Tamogrande Piura, y lo que nos señala el Literal K, que las mercancías elaboradas allí, exclusivamente con los productos especificados en los párrafos A a J, en este caso, con los productos, con el mango que cumple la condición en el Literal B, fue elaborado estos cubos de mango congelado, así que tenemos un producto totalmente obtenido. Luego, tenemos este caso de empresas que se dedican a exportar magi magi entero, que es, me parece que es el perico que lo conocemos en el mercado, lo que se está exportando. Lo que hay que tener en cuenta, si queremos exportar la Unión Europea, es lo que dice el Literal F, los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos de mar por sus embarcaciones. Y como les mencioné, las embarcaciones habría que tener en cuenta que sean matrícula peruana, sean en árbol, en la bandera de Perú, al momento de que se extiró el recurso, y que sean de propiedad de peruanos o de accionistas peruanos, en su mayoría, más del 50%. Con esas condiciones, tenemos ya un producto totalmente obtenido, en este caso, el magi magi exportado. Luego, como les comentaba, también en la región norte del Perú se exporta banano orgánico. El proceso es un poco, más que todo, laborioso por el cuidado que tiene el producto. En este caso, el cultivo tiene muchas particularidades. Bueno, he tenido la oportunidad de verlo, ojalá ustedes en algún momento lo vean, es muy minucioso, es muy interesante. Luego son cosechadas estas racimas, son llevadas a la planta de empaque, donde se sacan los clústeres de banano. Estos son pesados, son fumigados, sobre todo en la corona, para evitar la pudrición, y que el banano madure antes de llegar a su destino. Son embalados en estas cajas, cerradas con un plástico, y de esta manera las exportamos. ¿Cumplirán origen bajo el criterio totalmente obtenido? Es la pregunta. Yo creo que sí, puesto que el artículo B nos habla de los productos vegetales cosechados o recolectados en el Perú. En este caso, estos bananos fueron cultivados en el distrito de Querocotillo, en la provincia de Suyana, Piura. Tenemos el siguiente ejemplo, la páprica seca entera. Bueno, básicamente es un proceso muy sencillo. Hablamos de un cultivo, una cosecha, un secado, una limpieza de este ají, luego una selección, un prensado, y termina envasado en las cajas como se ve en la foto. No tiene ningún otro insumo, salvo el mismo ají seco. Calificará como totalmente obtenido en el marco con Japón. Esto es lo que tal vez en este impasse que hemos tenido no han podido percatarse. Cuando entramos a ver el acuerdo con Japón, el artículo 40, que nos habla de los totalmente obtenidos, vemos que en el literal D, porque es el acuerdo con Japón, nos habla que aquellas plantas y productos vegetales cosechados, recogidos o recolectados en el Perú, serán considerados totalmente obtenidos. El ají páprica fue cultivado en el distrito de Suyana, así que es un producto totalmente obtenido. Y esta páprica seca, pues es una mercancía obtenida o producida exclusivamente a partir del ají páprica que ya probamos que es original. Así que sigue siendo un totalmente obtenido. Luego vimos este ejemplo de fosfato de calcio sin moler, que es un producto mineral que se excava de la tierra para extraer la roca fosfórica. Luego se lava la roca en una planta concentradora para separar de otros residuos minerales. Luego es secado en una máquina y finalmente envasado. Si queremos exportarlo a la Unión Europea, ya hemos visto que en el literal A nos menciona que los productos minerales extraídos de su suelo, subsuelo o de su fondo marino, califican como totalmente obtenidos. En este caso hay que tener la precisión de dónde está ubicada esa mina. La mina se encuentra ubicada en el distrito de Bayoba. En ese sentido, sí es un producto totalmente obtenido. Luego el cacao, esta es la foto de cómo se está exportando el cacao. Al momento que nosotros revisamos su proceso, es muy sencillo. Después del cultivo viene la cosecha. Luego la fermentación, que simplemente consiste en dejar estos granos de cacao que están cubiertos con un musila, una especie de, no sé cómo llamarlo, una especie de baba que acompaña a este grano, consigue obtener estos, estas características organoléctricas, simplemente con la fermentación al medio ambiente. Luego es secado, creo que tengo una foto acá del secado. Acá está. Y finalmente es acondicionado para exportar. ¿Lo podemos exportar? Claro que sí. Como originario, veamos lo que dice el acuerdo con la Unión Europea. Los productos vegetales constituados o recolentados en el Perú serán calificados como totalmente obtenidos. Y este cacao fue cultivado y cosechado en la provincia de Jaén. Así que sí puede calificar como totalmente obtenido. Ahora bien, donde nos habíamos quedado. El esparrago verde en conserva. Este proceso es mucho más complejo. Hablamos después del cultivo, la cosecha, y luego va a las plantas industriales donde se hace una selección y corte. Luego es ingresado un equipo como el que ven que donde se realiza el escaldado, que simplemente es sumergir el esparrago por un breve tiempo para evitar que se siga oxidando. Luego se le adiciona líquido de gobierno. Si ustedes pueden ver en la foto, en los frascos, el esparrago no está solo. Está acompañado de un líquido. Y este líquido a menudo lleva por ingredientes agua, sal y ácido cítrico. Esto es para evitar que se deteriore y se pueda conservar en el tiempo. Estos después van a un exhaustor y un autoclave donde se realiza la cocción. Y tenemos como producto terminado este esparrago en conserva. La pregunta es, ¿calificará como una mercancía totalmente obtenida? Pues no, no lo es. Y tal vez algunos tengan la respuesta. Vamos a detallarla a continuación. Las empresas manufactureras son aquellas que transforman la materia prima en bienes de consumo para luego ser comercializadas en forma directa o indirecta. Ejemplo de industria manufacturera. Pues tenemos las alimenticias, las textiles, las de maquinaria, las de papel, las de plástico, madera, petróleo. Todos estos realizan procesos productivos en los cuales las materias primas cambian a productos terminados. Y esto es lo que está pasando con nuestro esparrago. También en los acuerdos comerciales, si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguno, van a encontrar un artículo que habla de operaciones mínimas. Y esto se los explico ahora que vemos transformación porque mucho tiene que ver con ello. ¿Qué son una operación mínima? Son elaboraciones o transformaciones insuficientes o que contribuyen mínimamente a las características esenciales de la meta. Sea por la realización de uno o la combinación de él. Por ejemplo, en cada acuerdo están detallados estas operaciones. Las tenemos desde lavado, limpieza, retiro de polvo, planchado, operaciones de pintura, desgranado, coloración o adición de azúcar, destascarillado, tamizado. Estas operaciones de por sí solas no confieren origen a una mercancía cuando es procesada. Imagínense, ha habido casos, por ejemplo, de empresas que han traído textiles chinos y lo único que han hecho es quitarle la etiqueta y ponerle la etiqueta que diga peruana. Eso no le confiere origen. Ese proceso mínimo no le confiere origen y no se puede exportar con certificado de origen. Es por eso que el acuerdo, los acuerdos comerciales señalan estas operaciones para que los productores tengan en cuenta ello al momento de que estén realizando sus procesos. Vamos a hablar del criterio de transformación sustancial. ¿Cómo podemos calificar el origen bajo este criterio? ¿Cuándo se da ello? Se da cuando en la fabricación de una mercancía se utiliza algún material no originario. Ojo, esa es una de las condiciones más altantes, que se hayan utilizado al menos un material no originario, que es sometido a un proceso productivo en el Perú y pasa a formar parte o es transformado en otra mercancía. Para acreditar el cumplimiento de este criterio, las mercancías deben cumplir los requisitos específicos de origen que están en los anexos de los acuerdos. En este caso, cuando vimos al inicio de la presentación donde estaban los textos del acuerdo, en la Unión Europea, lo que decía anexo 2, pues en ese anexo 2 al final están los reos para la Unión Europea. Para los otros acuerdos están separados en un anexo adicional. Así que, por favor, revisar cuando estén viendo la literatura de los acuerdos, revisar siempre que vienen algunos acuerdos acompañados de estos anexos. Estos requisitos específicos de origen pueden basarse en cambios de clasificación arancelaria, valor de contenido regional, requisitos técnicos o combinaciones de los anteriores. Tenemos cuatro opciones que nos pueden venir en nuestro requisito específico de origen. Sin embargo, el más usado y el que vemos que existen mayores reos son los que piden cambio de clasificación arancelaria. Vamos a explicarlo con algunos ejemplos también para que puedan ustedes conocer cómo calificar sus mercancías. En este caso, si ustedes tienen alguna duda, si cumplirán o no, van a estar en la condición de poder evaluarlo. ¿Qué consiste este criterio? Es un requisito que se aplica solo a los materiales no originarios. Consiste en verificar si la posición arancelaria de la mercancía varía en relación a la posición arancelaria de todos los materiales no originarios empleados para su fabricación. Puede darse a nivel de capítulo, que son los dos primeros dígitos, partida, que hablamos de cuatro primeros dígitos, o subpartida, los seis primeros dígitos. Conforme lo indique, la aplicación de este método se encuentra basado en el sistema de codificación y designación de mercancías, conocido como sistema armonizado. Lo que les mencionaba en el cambio de clasificación arancelaria, tenemos que verificar si la posición arancelaria varía en cuanto a capítulo, partida y subpartida. Tengan en cuenta que cuando ustedes exportan o importan un producto, tiene un código arancelario. Este es de diez dígitos, de diez números. Pero para evaluar la regla de origen, solamente vamos a ceñirnos a los seis primeros dígitos. Recuerden que cuando en el requisito les pidan cambio de capítulo, simplemente se fijan en los dos primeros números. Si nos piden cambio de partida, los cuatro primeros y de subpartida los seis primeros. Vamos a regresar al ejercicio del espárrago. Vamos a hacer una descripción de todos los materiales que se utilizan y ustedes van a poder verificar si cumple o no origen. La conserva de espárrago está clasificada en la partida 20.05. Para hacer esta conserva, utilizamos espárrago fresco de origen peruano, que está clasificado en la 07.09. Usamos sal de Bolivia, que está en la 2501, y a Estados Unidos, que está en la 2918. Queremos exportarlo a México. En ese sentido, tenemos que revisar el acuerdo con México para ver qué nos dice los requisitos específicos para el espárrago verde del conservo. Abajo, simplemente, he desglosado cuáles son originarios y cuáles no lo son. No son originarios ni la sal ni el ácido síntico. Cuando yo voy al acuerdo con México, busco en el capítulo 4, que es lo que me habla de origen, en el artículo 4.2, mercancías originarias, dice lo siguiente. Uno, salvo que en este capítulo se disponga algo distinto, serán consideradas originarias. A, las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de una o ambas partes. Y viene toda una lista. ¿De qué nos estamos refiriendo? Pues de los totalmente obtenidos. Ahora, el B, las mercancías producidas enteramente en territorio de una o ambas partes a partir exclusivamente de materiales originarios. Pues este literal tampoco no sería porque tenemos mercancías de Bolivia y de Estados Unidos. ¿Qué nos dice el C? Las mercancías producidas enteramente en territorio de una o ambas partes utilizando materiales no originarios, cumpliendo con las reglas específicas de origen establecidas en el anexo al artículo 4.2. Así que vamos a verificar el origen basado en este literal C, que nos habla que tenemos que revisar las reglas específicas de origen. Así que vamos al anexo del artículo de México y nos señala que para calificar el espárrago en conserva como originario, debe de cumplir lo siguiente. Un cambio a la partida 20.01 a 20.05 desde cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 7. Así que lo que tenemos que verificar es que el capítulo de la sal y del ácido cítrico sea diferente o haga el cambio al capítulo de la conserva de espárrago. Ahora, vemos que para la sal su capítulo es el 25 y cambia al capítulo 20. Así que hasta ahí vamos bien. Si los materiales no originarios cumplen lo que dice la regla específica de origen, podemos afirmar que nuestra conserva de espárrago exportada a México con estos materiales calificará como original. Esta es la forma de evaluar con los requisitos específicos de origen cuando nos piden cambio de clasificación. Vamos a ver otro ejemplo y en este caso vamos a exportar a Colombia en el marco de la comunidad andina. Entonces, tenemos, como originario tenemos pescado jurel, tenemos pasta de tomate peruana, también para este producto utilizamos sal yodada de Brasil y envase de hojalata de Alemania. Estos son los materiales no originales. Todos ellos me sirven para hacer mi mercancía entero de jurel en salsa de tomate en envase tol de una lisa. ¿Qué tengo que hacer? Como es en el marco de la comunidad andina, pues tengo que abrir el acuerdo con la comunidad andina y ver el capítulo de origen. Este está en el capítulo 2, en el artículo 2. Y nos dice, vamos a leer todos los literales y vamos a tratar de buscar en cuál puede estar el origen de mi mercancía, en cuál puedo ayudarme a definir el origen de mi mercancía. El A nos habla de íntegramente producidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la presente decisión. Y este artículo 1 nos habla solamente totalmente obtenidos. Y acá no es posible porque tenemos un material no originario. El literal B nos habla de elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. Tampoco no nos sirve este criterio. Porque tenemos al de Brasil. Brasil no pertenece a la cancha. Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del acuerdo. Les voy a comentar algo. En la comunidad andina existen muy pocos requisitos específicos de origen. No es como la Unión Europea, como México, como Estados Unidos. Son muy pocos. Y la mayoría de estos requisitos específicos de origen que hay en la comunidad andina son para mercancías textiles o para mercancías manufacturadas, pero del sector metal mecánico. En este caso, no podemos usar este literal C. Veamos lo que dice el literal D. Dice, las que no se les ha fijado requisitos específicos de origen cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje. Obviamente, no estamos ante un proceso de ensamblaje. ¿Qué nos dice el literal E? Nos dice, las no comprendidas en el literal anterior, es decir, los que no tenían reos, pero que eran de una operación de montaje, que no se les ha fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios. Ajá. Este literal nos puede servir. ¿Cuándo cumple las siguientes condiciones? A ver qué nos piden. Nos dicen que resulten de un proceso de producción realizado en un territorio país, de un territorio de un país miembro. Estamos bien, tiene que haber sido en el Perú. Y dos, que dicho proceso le confiere una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificada en la nanita en partida diferente. Es decir, nos dicen que si quiero utilizar este criterio E para calificar el origen de mi mercancía, tiene que cumplir dos condiciones. Producida en el Perú y que los materiales no originarios den un cambio de partida. Así que vamos a evaluarlo rápidamente. La sal yodada está en la partida 2501 y el producto final, el entero de Jurel, está en la partida 1604. Como vemos, de 2501 hizo el cambio a 1604. Sí, hay cambio de partida. Como ven, cambió el número de 2501, cambió a 1604. Entonces, siendo la sal yodada nuestro único material no originario, puedo afirmar que el entero de Jurel en salsa de tomate producido en el Perú, con estos materiales, sí cumple el requisito, la regla de origen en el marco de la comunidad andina. Tal vez estarán explicando por qué no se, no evaluó el envase de hojalata. Como les dije, los envases no son objeto de evaluación, a menos que sea en una regla de valor de contenido regional, que vamos a ver más adelante. Siguiente ejemplo. Hay una empresa que quiere exportar harina mixta de pescado. Lo quiere exportar a Bolivia. Y para hacerlo, tenemos tres materiales. Residuo de pescado de Perú, resto de concha y demás crustáceos de Perú, y un antioxidante de China. Nuestro único material no originario es el antioxidante de China. Entonces, hacemos la misma revisión y vamos a llegar a que tenemos que usar nuevamente el literal E, donde tenemos que cumplir dos condiciones. Que el proceso de producción sea en el Perú, es decir, que esa harina de pescado sea hecha en el Perú, y otra que los materiales no originarios den cambio de partida. Lo único material no originario que tenemos es el antioxidante, que está en la partida 2933. Nuestra mercancía final está en la 2301. Así que, como hay cambio de partida, nuestra harina de pescado calificará como originaria bajo el criterio de transformación sustancial. Ya hemos visto este criterio de cambio de partida. Recuerden que puede venir cambio de capítulo, cambio de partida o cambio de subpartida. Lo que hay que evaluar es que haya un cambio en los números para poder definir si se cumple o no. Ahora, los reos, no todos, lo de transformación sustancial, me hablan de cambio de capítulo, partida o subpartida. También nos hablan de valores de contenido regional. ¿Y qué es este criterio de valor de contenido regional? Pues es el límite máximo para el contenido de insumos y materias primas provenientes de terceros países. La fórmula a usar es BCR es igual a FOB, menos valor de materiales no originarios, sobre el mismo valor FOB de exportación. Vamos a explicarle un ejemplo. Imagínense que estamos exportando este mueble de madera, que está clasificado en la partida 4410, y tiene un valor de exportación de 320 dólares. El único material no originario utilizado en su producción es madera de Brasil, y estas maderas tienen un coste de 80 dólares. Cuando yo quiero verificar cuál es el requisito específico de origen que le corresponde, me dice el acuerdo lo siguiente. Valor de contenido regional no menor a 50%. Ese es el punto que debo de cumplir para poder calificar originaria mi mueble. Entonces, cuando me hablan de valor de contenido regional, en el mismo acuerdo me da la fórmula, reemplazo los datos, como vemos en la pantalla, pongo el valor FOB, que es 320 menos 80, valor de madera, sobre el mismo valor FOB de exportación, por 100, y me da 75%. Con este valor, yo puedo afirmar que mi producto cumple origen, porque cumple lo que dice la regla específica de origen, un valor de contenido regional no menor al 50%. Finalmente, existe un artículo que habla de la acumulación de origen, que es un principio en virtud del cual los insumos originarios de otros países o los procesos productivos realizados en otros países pueden ser considerados como propios por el productor exportador a los efectos de calificar origen. Es por eso que Perú suscribe acuerdos con grupo de países para poder aplicar este tema de acumulación de origen. Por ejemplo, ¿qué pasa para hacer un comparativo? Tenemos dos acuerdos bilaterales. Tenemos nuestro acuerdo con Perú, con Chile, y nuestro acuerdo con Perú, con México. Si nosotros queremos exportar a Chile bajo el acuerdo bilateral, cuando nosotros evaluamos las mercancías que componen mi proceso productivo, si por alguna razón tengo materias primas de Chile que voy a usar en mi proceso y luego la mercancía final que la exporto a Chile, esa materia prima la puedo considerar como originaria, porque estamos hablando del mismo acuerdo bilateral. Lo mismo pasaría en el acuerdo bilateral con México. Si al momento de que yo tengo mi lista de materias primas, tengo alguna, una o más de México, que al final la mercancía final se la voy a exportar a México, estas mercancías serán consideradas como, estas materias primas serán consideradas como originales. ¿Y por qué esta explicación? Porque Perú tiene un acuerdo con la Alianza del Pacífico, y este acuerdo involucra a México, Chile, Colombia y Perú. Y acá el origen se va a repartir entre estos cuatro países. Eso quiere decir que si yo, para hacer un producto, utilizo materias primas de Colombia, México y Chile, y el producto final lo exporto a cualquiera de estos países de este acuerdo, todas estas materias primas serán consideradas como originarias. Si no está muy entendido, vamos a verle un ejemplo, que es la mejor opción para entender. Tenemos una empresa que va a exportar jugo de tomate a México en el marco de la Alianza del Pacífico. La mercancía jugo de tomate está clasificada en la partida 2009. Tenemos los siguientes materiales. Tomates frescos cultivados y recolectados en la región Piura. Esto obviamente es un material originario. Usamos azúcar de Colombia. Ojo, Colombia también es parte de la Alianza, así que será originaria por el tema de acumulación. Y ácido cítrico de Estados Unidos. Este sí es un material no original. Como tengo un material no originario, ya ustedes saben que hay que revisar los requisitos específicos de origen. En este caso entramos al acuerdo con la Alianza. Hacemos esa revisión. ¿Y qué nos salió? Nos sale, para el jugo de tomate, nos sale el siguiente reo. CC Exclu 0709. ¿Cómo se interpreta eso? CC significa cambio de capítulo, excepto la partida 0702. Eso quiere decir que tengo que revisar que mis materiales no originarios hagan un cambio de capítulo. Pero ninguna tiene que estar en el capítulo 7. Obviamente los tomates no se cumplen porque son peruanos. El azúcar también porque es Colombia. Pero el ácido cítrico tengo que evaluarlo. ¿Cuál es el capítulo del ácido cítrico? El capítulo en el cual está clasificado es el 29. Debe de cambiar respecto al capítulo del jugo de tomate. Si cambia del 29, cambió al 20. Así que, estando mi único material no originario cambiando su capítulo, puedo asegurar que ese jugo de tomate es originario de Perú y puede exportarse a cualquiera de los países de la Alianza del Paz. Finalmente, tenemos el último criterio, producidos exclusivamente a partir de materiales originarios. Debe hacerse una evaluación de cada material que se utiliza en el proceso de producción a exportarse. Si el 100% de los materiales califica como originario, por cualquiera de los dos criterios, entonces la mercancía califica como originaria bajo este criterio. Puede considerarse una combinación de los dos criterios antes. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Quiero exportar vermelada de mango y para hacerlo utilizo mango, que es peruano, posiblemente si lo calificara solito sería un totalmente obtenido. Benzoato de sodio, que es un conservante, también es originario de Perú, pero posiblemente este benzoato cumple origen bajo transformación sustancial. Y el azúcar, originaria de Perú, también cumple el tema de transformación sustancial. Como los tres materias primas son originarias de Perú y las junto para formar este nuevo producto, mermelada de mango, esta mermelada de mango cumple con el criterio producido exclusivamente a partir de los materiales originales. Como un concepto complementario a los juegos o surtidos que también son muy comunes en nuestras mercancías exportar, son cuando se presentan en un empaque o estuche que contiene todos los productos. Estos productos pueden ser o no ser de la misma familia, pero deben cumplir con el mismo propósito y generalmente cada artículo por separado debe cumplir con la regla de origen que le corresponde. Eso quiere decir, si yo estoy exportando un juego de escolar, por ejemplo, que tiene un borrador, una regla y un lapicero, cada uno de estas mercancías que conforma el juego tiene que cumplir su determinada regla de origen. Esta ha sido una primera parte introductoria a lo que son reglas de origen. Sé que algunos pertenecen a unos sectores especializados y amerita revisarlos de manera más profunda, sobre todo las mercancías más complicadas, que son las textiles, pero ya este taller les da las primeras pautas, los primeros conceptos a tener en cuenta y yo les sugiero que puedan revisar los acuerdos comerciales para que puedan ir entendiendo un poco cómo es que se puede analizar esto de la regla de origen. Muchas gracias, Martín. He estado bastante detallada. Vamos a tomar algunas preguntas que me indican. La primera pregunta. Si un producto tiene como materia principal insumo peruano, pero su proceso de producción es en otro país, ¿cómo son las reglas de origen? Ok, en este caso, si el proceso de producción se realiza en el país al que finalmente vas a exportar, que es un poco difícil, sí se puede dar. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un producto para España, pero antes de exportarlo a España, llevamos una parte del proceso a otro país de la Unión Europea, por ejemplo, Italia, terminamos el producto y lo exportamos a España, esa acumulación de proceso productivo sí se puede dar y tendría que verificarse si igualmente cumple la regla del acuerdo con la Unión Europea, porque nuestro destino final es España, que pertenece a la Unión Europea. Sí se ha dado este tema de procesos en países con los cuales tenemos el acuerdo comercial. No se pueden dar en países que no son parte del acuerdo comercial. Así que eso tener en cuenta. ¿Hay alguna herramienta de software o sitio web para consultar las reglas de origen rápidamente? En el caso peruano no lo hay. Sin embargo, para la Unión Europea existe, hay una página web que se llama el Help Depth, Help de ayuda y Depth de carpeta, y donde sí están las reglas de origen para las mercancías que llegan a la Unión Europea y qué reglas deben de cumplir de acuerdo a cada acuerdo comercial que tiene la Unión Europea, pues no origen. Pero en el caso peruano no. Lo que les sugeriría es que nos escriban al correo que está justo ahorita presentando la pantalla, que es origen arroba misetur.gov.p o al mío directo a M Márquez, y les podemos ayudar con la regla que le corresponde. ¿Y para textiles donde los tejidos no son peruanos? Es una buena pregunta. Existen acuerdos, como en el caso de Estados Unidos, donde necesariamente los hilados tienen que haber sido fabricados en el Perú, mientras que para la Unión Europea bastará que el tejido sí sea hecho en el Perú, es decir, podría usar hilado de otros países. Pero son reglas propias por cada tipo de prenda de textil. Hay algunas prendas que necesitan mirarlo con mayor rendimiento porque algunas hablan de procesos como el uso de avíos, si se usa entretela, el hilo de coser. En Estados Unidos necesariamente tiene que ser de las partes, de Perú o de Estados Unidos. Entonces hay ciertas particularidades en los textiles por cada acuerdo comercial que merece ser realizado. Es uno de los procesos productivos más complejos de revisar, quizás de la regla de origen. Por eso amerita revisarlo con detenimiento. Pero sí, hay algunos acuerdos que son más restrictivos que otros. Por lo general, como les mencioné, a partir de hilado. Por ejemplo, para Estados Unidos te piden que el hilado del cual empieza la confección de tu prenda sea originario de las partes, de Perú o de Estados Unidos. En este caso, en el caso de la Unión Europea, es un poco más flexible. Te permite usar hilado de otros países, pero el tejido tiene que hacerlo y los demás procesos para confeccionar la prenda sí tienen que ser realizados en las partes, en este caso Perú. Por eso es difícil de evaluar los tejidos porque entre cada acuerdo hay muchas particularidades que revisar. Algunos tienen que ver con los procesos a los cuales se realizan. Algunos hay que ver si es que contemplan el uso del hilo de coser de las partes o algunos te permiten usar de otros países. Entonces, el tema textil es uno de los capítulos más complejos para realizar en cuanto a regla de origen. Pero, en este caso, si necesitas que te ayudemos a entenderlo y tal vez comprender lo que vas a exportar, cumple las reglas del determinado acuerdo, nos puedes escribir al correo que está saliendo ahorita en pantalla a origen.arroba.mincetur o a mmarques.arroba.mincetur. ¿Y si envío arroz a granel sin limpiar, se obtendría? Ya. Esa parte quizás no quedó muy clara por las operaciones mínimas. Las operaciones mínimas que se aplican a productos no originarios, habría que precisar ello. Si tenemos arroz peruano, obviamente que clasificará como totalmente obtenido, sea sin cáscara o con cáscara. Lo que prima es la condición que ha sido cultivado, cosechado en el Perú. Lo que mencionaba en operaciones mínimas, lo que es el descascarillado, se refiere a lo siguiente. Si, por ejemplo, yo traigo arroz con cáscara de China y lo llevo una piladora acá en Perú y quiero exportar ese arroz pelado a otro país, pues no me va a permitir el acuerdo porque me dice que ese proceso que le he dado a un material no originario no es factible darle origen. Ese sería el entendimiento un poco de los procesos mínimos. Pero si tenemos un arroz peruano que ha sido ya sea con cáscara o sin cáscara, igual sí va a cumplir bajo el criterio totalmente óptimo. Muy bien, Martín. Te agradecemos tu presentación. Creo que ahí tenemos los correos electrónicos como para hacer consultas mucho más detalladas. Gracias. Bueno, simplemente agradecer. La disculpa del caso, se había alguna falla técnica, pero igual agradecidísimo por su participación, por sus preguntas y ya esperamos verlos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.